¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, quiero contarles, como habrán visto recién en el día de ayer, hemos vuelto a publicar en nuestro canal de YouTube, hubo allí una cuestión planteada con un video, lo que motivó que no nos habilitaran por dos semanas, por considerar una falta, la posibilidad de publicar. Quiero contarles que en estos días me lo he pasado discutiendo con la gente de YouTube Argentina para explicarles de que lo que aconteció, entendemos y lo seguimos sosteniendo, no trasgredía ninguna norma. Pero bueno, como la discusión se da con un robot, para el robot 2 más 2 son 4, y una vez que ejecutó la medida es inviable volverla atrás. Así que la verdad que nos apena bastante, porque todo el esfuerzo, todo el sacrificio que le vamos poniendo permanentemente con el propósito de hacer crecer el canal, este tipo de situaciones te perjudican notablemente. Pero bueno, como dicen todos aquellos que nos han escrito, preguntando qué estaba pasando, a quienes les agradecemos profundamente la preocupación, hemos recuperado el canal como corresponde, lástima los días perdidos, pero bueno, aquí seguiremos trabajando 24-7 como siempre, y ya desde ahora comenzarán a tener material en nuestro canal nuevamente, y seguramente van a encontrar algunas cosas que ya publicamos, porque nos interesa que queden guardadas en este canal, a pesar de la situación que se dio con YouTube, seguimos publicando en nuestro portal, mapuchito.com.ar, y eso lo vamos a volcar seguramente a nuestro canal de YouTube, para que quede guardado como archivo. Así que gracias a todos por la preocupación, ya estamos de vuelta, suscríbanse a Mapuchito Noticias, queremos llegar a los 10.000 suscriptores, nos falta muy poco, así que recomiéndenselo a un amigo, un pariente, agarrar el celular a alguien que esté a tu lado, y entrar a YouTube, buscá Mapuchito Noticias, ya suscribite o suscribilo, que es gratis, y nos das una mano. Así que a todos, muchas gracias, ya estamos en carrera nuevamente, así que los que estaban contentos porque no estábamos en carrera, volverán a estar tristes, porque volveremos a estar compartiendo con ustedes material, y quizás a muchos de esos, ahora los obliguemos a volver a trabajar, porque estaban en la tranquilidad, y en la comodidad de comenzar a difundir la noticia, siempre los días de semana, se olvidaban de que los fines de semana hay actividad, y en ese contexto, en ese marco, estaban contentos porque Mapuchito no publicaba. Bueno, aquí estamos nuevamente, y seguiremos informando 24-7, mientras otros trabajan de lunes a viernes a mediodía.